Las manos bien arriba, arriba, preparándonos. En minutos más nos vamos a Brasil a toda la gente. ¡Dice! Las noches me traen recuerdos de aquel amor que era mío. Estando solo en mi lecho, me di vuelta y no puedo conciliar el sueño. ¡Y arriba quiero palmas! Espera que estés a mi lado, para demostrarte que no te he olvidado. Y que por más que me llame, todo será en vano. Sé bien que tienes otro a tu lado, que por él te deprimes y sufres. ¡Y la vuelva! Y no te acuerdas de lo nuestro, que fácil has olvidado. ¡Oh, Marilín! ¡Oh, Marilín! ¡Marilín! ¡Marilín! Y lo canta el país bien fuerte y dice... ¡Oh, Marilín! ¡Oh, Marilín! ¡Oh, Marilín! Cómo olvidarme hoy de ti. ¡Oh, Marilín! ¡Oh, Marilín! ¡Oh, Marilín! Si te hice mía y yo fui feliz. ¡La importación al! ¡Oh, Marilín! ¡Oh, Marilín! ¡Oh, Marilín! Porque pasa con las palmas, las palmas bien arriba. ¡Pa! 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 ¡Agrupación! ¡Marilín! ¡Marilín! La Internacional para todos ustedes. Juntia con amor y testimoniales románticos y con el sabor de siempre. Palmas, palmas. Agrupación, Marilín. Canta Juan y esto dice... Si te ve que tienes otro a tu lado, que por él te deprimes y sufres, y no te acuerdas de lo nuestro, ¡qué fácil has olvidado! ¡Oh, Marilín! ¡Oh, Marilín! ¡Marilín! 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 No se escucha nada, lo cantamos todos juntos. ¡Oh, Marilín! ¡Oh, Marilín! ¡Oh, Marilín! ¡Cómo olvidarme hoy de ti! Oh Marilín, oh Marilín, oh Marilín Si te semilla y yo fui feliz Oh Marilín, oh Marilín Un saludo muy grande para el sol Agupación, Marilín Un saludo también para la gente de Trenco y Lounge Y de todo respeto y cariño A la gente aumentando el ritmo Saludos para el solcito Muchas gracias, buenas noches para todos Esto fue Arrufación Marilín